Llegaron las vacaciones de fin de año y para muchos es el tiempo de viajar, ya sea para pasar las fiestas de la época decembrina en familia o para visitar otros lugares por recreación. En cualquiera de los casos, se recomienda extremar los cuidados para evitar accidentes, sobre todo si se maneja en carretera. Ahora que piensan viajar en carretera es usar el cinturón, no nada más los dos ocupantes de adelante, el operador y el copiloto, sino también atrás. También es recomendable asegurar sus maletas en caso de que sean camionetas. Si llega a haber algún impacto, ya sea frontal o de lado, pues lo que traemos muchas veces es lo que nos lastima. No tomen si van a manejar porque es un atenuante. Puede pasar un accidente por el uso de alcohol y el conducir. Si sale de casa, la recomendación es desconectar cualquier aparato electrónico e incluso, si nos quedamos en ella, debemos ser cuidadosos con las instalaciones eléctricas, sobre todo si se acostumbran las luces en árboles de Navidad o como parte de la decoración navideña. En esta temporada de decembrinas de Navidad, hemos tenido o se han tenido reportes con compañeros de bomberos de incendios en casa habitación. Muchas veces puede ser por el descuido o porque dejan el arbolito conectado y las series por lo regular inician ahí y empiezan a encender lo que es el árbol y ya del árbol se propaga toda la casa. Entonces, si van a salir, recomendable es desconecten todo lo que es electricidad. No quiten la corriente, pero sí desconecten clavijas, teléfonos, cargadores, el árbol de Navidad. En Jalapa hay varios grupos de rescate. En el caso de Código Bravo, ya están listos para tener emergencias con tres unidades equipadas básicas y otra de terapia intensiva. Como Código Bravo tenemos ya activas tres unidades a la disposición de la ciudadanía. Digo, somos una empresa particular, pero pues también estamos en coordinación con Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal y nos coordinamos con el centro regulador, que es en este caso el CRUM, y con ellos para las emergencias tanto en carretera como en ciudad. La importancia de seguir estas recomendaciones ayudarán a evitar accidentes y disfrutar de las fiestas de fin de año con algo de gran valor, la salud y estabilidad. Héctor Juans, RTV, más noticias.